Anoche vimos un capítulo bastante emocionante del desafío de Buzz, vimos el regreso de Sarita y vimos algo que le pasó a Juli, fue que se quedó en una rampla donde hace un tiempo atrás Sarita también se quedó atrapada y se demoró bastante en pasar lo que hizo que Beta perdiera. En esta ocasión le tocó a Juli, en redes esto nos lo han dejado pasar porque dicen que Juli a veces habla mucho y se cree muy buena y vean lo que pasó y que si antes de ella hubiese ido Sara y si hubiese demorado le hubieran echado la culpa a Sara, pero como era Juli ahí si nada pasó. Vimos luego como Ricky estaba hablando con Escudero de que pensaba que podría pasar en Beta con la prueba de capitanas porque estaba viendo que Juli a veces era malita, que a veces no le daba y vimos que ayer tristemente si Juli se demoró mucho en pasar esa rampla y eso fue lo que hizo que Beta perdiera con tanta desventaja frente a los dos demás equipos. Y además de eso cuando fue a poner la ficha todas se le cayeron, yo quiero saber ustedes qué opinan de esto que le pasó a Juli, será que se lo tenía merecido o no, déjenmelo saber por supuesto en los comentarios.